Listo, perfecto, bien muchachos, para arrancar, para arrancar vamos a arrancar con un poquito de movilidad, vamos a darle un poquito de calor a los músculos que hace frío hoy, hace frío y estamos dentro de casa encima, por poco, por poco, ya falta poco, arriba me puso la ropa del barraqueño, no sabía que la tenía todavía. Yo me estoy por poner el buzo, hace un frío, no, no, tremendo, bien, arriba, bueno vamos a ir muchachos, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, dale, ahora retomamos un poquito de movilidad y de hombros, vamos hacia adelante, detrás, Bien, me abrazo, me abrazo, me abrazo, me abrazo, me abrazo. Bien, 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 vamos hablando de brazos, flexionamos el codo, dale. Ah, no, me aguanta dos minutos. Bien, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, bien, ahí nomás, ahí nomás, sí, afuera el adductor, sí, al encierro, hacemos diez, hacemos diez. Vamos, 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 hacia afuera. Hola Mati Listo Hola Mati, la burla Hacia adelante y hacia atrás Hacemos 10 también por pierna Hola Mati Bien, bien Hacemos adelante, ¿todo bien? Si Bien, excelente Llevo la rodilla al pecho ¿Si? ¿Ahí? La rodilla al pecho, rodilla al pecho 10 por pierna ¿No saben cómo es el movimiento de los brazos? ¿Si? Siempre La virtualización del peso contrario Ahí va, ahí va, ahí va Listo Listo Ahí hacia atrás Y marco bien La visada de la cadera Ahí Tiro la cadera hacia atrás Tronco derecho Media altura Abajo, abierto el cuarto No mueve eso Hola Diego ¿Te movimos bien? Hola, hola ¿Cuándo Adito? Hola, hola Diego Hoy no hay muerte Diego ¿Qué hacemos, Pablo? Listo, pelado Bien, bien, bien Hacia un lado A los dos Bien, cinco con una pierna Cinco con la otra Alex, ¿sabés cómo se inspira la Champions en el grupo de Liverpool? Me imagino, sí Acá también, ¿eh? Acá mi grupo también está hecho un fuego No, no sabés lo que está Es Tottenham Yo hoy les mando igual Tico J, Tottenham Pablo, guarda que no vaya a ser que vuelvas a perder ¿Qué? Ya sería récord A ver No podés perder tres partidos seguidos No podés perder tres partidos seguidos Hacia el otro Después, si perdés los tres seguidos Por piedra lo mandamos al otro No, jajate joder No, pero yo no armo los equipos Tres seguidos no podés perder, no Yo soy el profe, yo no armo los equipos No podés perder tres seguidos O sea, si es una piedra terrible Eh, pero el trabajo con técnico no reconocido, loco Listo Trabajo con técnico discutido No le eché la culpa que los técnicos del Tottenham son un fuego No voy a hacer que vuelva a hacer que quiera por su Bien, bien, bien Ahí nomás, perfecto Perfecto, sí Quiero despedir a la sentraza ahora Voy a la punta del pie abajo Estamos bien, dale ¿No se puede perder el Bluetooth acá? Sí, podés ver YouTube Hola, Milaneso Hola Hola, ¿todo bien Milaneso? ¿Por qué se pone Milaneso? No, mejor no es de la compu Ahí estamos, ¿está? Listo Bien, perfecto Bien Vamos a arrancar con un poquito, sí Una activación de zona media del tren inferior Sí, arrancamos con el piso Le vamos a meter flexiones de brazos Sí, flexiones de brazos Bien profunda, bien hecha Pero de manera lateral Sí, le vamos a meter 10 de manera lateral A su lado y hacia el otro Listo ¿10 de cada lado? Sí, señor No 10 de cada lado, no 10 en total 5 Cuando quiera Bien profunda, bien hecha, bien marcada No cabeceo Ojo a la nuca Ojo a la nuca Tratemos de evitar el cabeceo Bien Bien Bien, buenísimo Listo Pablo Vamos a hacer plancha dinámica Excediendo el brazo Plancha alta Excediendo el brazo encima de la cabeza Sí Listo Yo controlo el tiempo ¿Cómo vas Pablo? Plancha alta Y extiendo el brazo encima de la cabeza ¿Listo? Vamos, dale Plancha alta Dante Excediendo el brazo encima de la cabeza Buen corte Buen corte Dante Tremendo Va a ser un pib de corta Dante Se queda bien Vos también te cortaste, ¿vale? Algo me dice, sí Me dice en punicado Pausa, pausa, pausa Dale, parece Yarawi Un tulipín Concentrado, dale Boca abajo Espinales alternados Listo Me acomodo Alternado Boca abajo Mirando hacia abajo Vale Lo que pasa es que me anda mal la máquina Va usted Y el uno corta bien Lo que pasa es que el de arriba Si me corto Me rapo todo Si Mi máquina está Mi máquina está hecha pipa Me corta y me tira los pelos Me pasó una vez Y nadie me explotó una en la cabeza casi Me estaba cortando Si, sentí que se vibraba el motor La tiré así ¡Pum! Pausa Pausa, pausa, pausa Plancha lateral ¿Sí? Plancha lateral dinámica Acordate de cruzar los pies El que no puede Si, el que no puede mantener Cruza los pies así No hay ningún problema Es ejecutar bien el movimiento ¿Qué? A mí siempre me dio cagazo Que me corten con la máquina ¿Viste cuando te corto con acero Por atrás de la oreja? Mmm A mí esas cosas no me pasan Vale ¿Vos no le cortaste la cabeza? Sí Me cortaba hasta que me agarró A ver con la máquina La última vez que escuché ese ruido Cerca de la oreja Lo dejé con un pulgar Y nunca más escuché la oreja Nunca más escuchaste Porque no tenés la verdad Dinámica, dale Alexis Rotá el tronco, dale Ven arriba, dale Pausa Cambio de perfil Cambio de lado Cambio de lado Cambio de lado Vá, dale ¿Cómo va, Auti? Que vos que te cortás a cero Nunca te cortaste la cabeza Al principio sí Me pasaba cortándome Pero vos me corto con gilet Sí, mi papá también creo No, con gilet no Con la máquina Aunque no tiene casi nada Aunque no tiene casi nada Aunque no tiene casi nada Es un jabón Pausa Ninguno Agua, solo Bien Espinale Superman ¿Sí? Espinale Superman ¿Ya sabemos cómo es? Sí Vá, dale Cruzado, Mabel Ahí está Ahí va mejor Dale Bien Mirando La mirada en diagonal En diagonal la mirada Espinale Superman Bien Bien extendido Cerca de brazo Sandino Arriba Dale Hoy estuve como 3 horas Con la bicicleta Pausa ¿Sabes cómo van a estar Esos cuadros Si no? En pelotadísimo Encima viste En el lesama Que está la subida Bien Hacemos una plancha cruzada ¿Sí? Como cruzada Me toco Me toco Hombro Me toco rodilla ¿Sí? Como decimos el otro día Me toco hombro Y me toco rodilla ¿Lo muestro? Con la duda Lo bueno es que el matrimonio No se va a aparecer ¿No, Dieguito? Ahí Me toco Me toco Me toco Y Hombro Rodilla cruzada Cruzado Sí señor Listo Vamos con eso Dale Me toco hombro dinámico Me toco cruzado El lunes no hicimos cuádriceps Por eso estuvo bueno Mejor el día Me voy a estar puteando Que el lunes no hicimos cuádriceps Por suerte también para hoy Dale igual el lunes tampoco Que me mató tanto Podría ser peor Podría ser peor la verdad Puse un 9 Yo no, pero bueno Yo puse 10 con problemas de cuerpo Pausa Pausa, pausa, pausa No puedo entrenar a las 4 Pausa No puedo entrenar a las 4 hoy No hay problema Perdón, boca arriba Ponte el glúteo a una pierna Pero quisiera entrenar a las 4 Ponte el glúteo a una pierna Sub y bajo Listo Hacemos 20 Va dale Ponte el glúteo a una pierna Volte el glúteo a una pierna 10 con una 10 con la otra Bien extendida la cadera Bien derecha la pierna Cuando subo Cuando subo Bien, bien, bien Dale, dale, dale 20 por pierna 20 en total 10 con una 10 con la otra Listo ¿Me escucha? Sí, se escucha Ahí está, listo Listo, dale Ahora lo que voy a buscar rápido la lucha Vale Dejo lobo Listo Hizo la de Grego La de Grego es la baja batería Si, Grego Estoy con 63% de batería Dale nada más Bien, arriba Si, me paro arriba Me paro arriba Si Me paro arriba Si, me agarro acá Me agarro de De hecho Ahí cruzado Como estamos haciendo Esta vez Estiro bien la cadera Hacia atrás Si Flexiono un poco La rodilla Y bajo Lo más derecho Lo puedo Si Exciendo Trabo Cuando subo Otro gogúteo Otro gogúteo Otro gogúteo El pulis Y ahí Lo voy a dar el chocopago Y empujo Empujo ¿Eh? Hacemos 12 ¿Arrancamos? No quiero andar ¿Eh? Santi ¿Qué? Te vas a hacer mierda Entrenando con las crocs Preferible que entrene descalzo Arriba una manta Sí, por favor Sandy Bien Si podés entrenar descalzo Arriba una manta Mejor porque te podés lastimar con eso Ale, igual Entrenar descalzo Te hace mal a los talones Y entrenar con las crocs Te podés pegar un palo Que todavía está buscando los dientes No es el ideal entrenar descalzo Pero entre las crocs y descalzo Mil veces descalzo El otro día entrené con una media blanca El otro día entrené con una media blanca Puah Entren descalzo Tienen un mejor impacto del pie con el suelo El suelo Pepe, tu media blanca Va, blanca Blanca Cómo se cagó de risa mi viejo Ale, con el buscar los dientes Jajaja ¿Estamos? ¿Puedes hacer me entrecortó? Sí, sí, estamos Fuera, Maxi Perfecto ¿Eh? Sobas ¿Sí? Fuerza de carrera Estiendo atrás ¿Sí? Con un Mediante de rodilla Tipo de tocada Un extendido Hacemos Doce También la pierna Las vi tus medias, Pepe Asquerosa Sí Asquerosa ¿Cuántas? ¿Cuántas, Pablo? Doce por pierna, señor Encima, viajate Más atrás, Toto Más atrás, Toto Más atrás, Toto Más atrás, Toto Dale Bien marcado Bien marcado Más que rápido Bien marcado Perfecto Ahí está bastante Muy bien Ahí con zapatillas Necesitamos problemas Bien Listo Sí Tenía que abrir la puerta La ventana Tenía que abrir Me imagino La aguja Lo que tenía esas medias La gente que estaba cerca ahí No sabía dónde ponerse, Pepe Le vi la cara Ni los primos me decían Verdadero premio Olor a Búfalo Listo Listo Perfecto Sí Es hora de caer en mi podal Sí Con una pierna Ahí Bien extendido Sí Hacemos un aire Con una pierna Y con la otra Bien extendido Fíjate cómo me pongo yo Sí Tipo Superman ¿Cómo Pablo? ¿Eh? Mis agresas de cadera Con un pie ¿Eh? O si fuera así Fue un papel parado ¿Se entendió? Ahí estoy Hola Ale Tengo la pena Hola Pablo Hola Ale Hola Ale Hola Nico ¿Todo bien? Todo bien Estamos todos con la ropa del club hoy ¿Eh? ¡Vamos! ¿Es que no me haces tirado Pablo? Y trabajamos en Marrata Sale Lo veo a Maxi Lo veo a Nico Austi Nosotros Juli ¡Qué día el señor! Espera Ahí vengo Me está funcionando Wi-Fi Loco Te juro Dante Así desde lejos Tu foto Atrás parecía Un ataúd con las flores arriba La tuve que ampliar ¿Con la foto? Así como se veía La foto Viste que se ve chiquita Con el morocho velor Con el morocho Con el morocho Con el morocho Ahora ya se sabe Donde sacaron El morocho Que baila En el bailecito Le trae la muerte Y encima baila Ok Tengo la foto chiquita Volvemos al piso Volvemos al piso Segunda serie De Flexiones de brazos Sí Esta vez las hacemos normales Bien extendido brazo Sí Bajo Hacia adelante Bien marcado Hacemos 12 El morocho es un campeón Diego Vamos dale Dale Primero por el cano Bien Dale Bien ejecutadas Bien marcadas Dale Vamos con las flexiones 12 Más abajo Pepín Más abajo Pepín Ejecutame bien O lo haga rápido No me encabecés No me encabecés El piso Yo lo de adelante Si parece un pide de cuarta Pero está entregando Antes No pide de cuarta No No Pero no Por eso Por lo gigante Que está No Ya sé Ya sé Mi auti Déjalo Bauti Ya está muerto Ya está muerto Listo Ahí tengo la remera del club Bien Bien Escuchame Cuando volvamos Te los doy Y sabés que cumplo Plancha Plancha dinámica Sí Esta vez Me toco hombro Me toco hombro Y extiendo hacia adelante Hombro izquierdo Hombre derecho Extiendo hacia adelante ¿Eh? ¿Cómo extiendo Pablo? ¿Qué? ¿Cómo extiendo para adelante? Me toco hombro Cruzado Y extiendo brazo Hacia adelante Ah, o sea Es la que La que pasamos brazo Para arriba de la cabeza Lo combinamos Claro Y lo combinamos ahora ¿Listo? ¿Cuánto se va? Vamos, dale Va Me toco hombro Extiendo hacia adelante Me toco hombro Extiendo hacia adelante En realidad Bauti Los 10 pesos Son para tu mamá Igual que los de Bruno Que te tiró el agua ¿No para vos? ¿Por qué te lo crees llevar vos? No sé Pero yo lo reclamo Y después se los doy Sí Me imagino Bien Pausa Me tiró toda la botella Quedaba un cuarto Pero la tiró toda Pausa, pausa, pausa Boca abajo Pinales alternados Sí Mirando La cabeza hacia el piso ¿Está un ladita bien la cabeza? Vamos, dale Perfecto Perfecto Bauti Dale Bien 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 Bien, dale Bien Dale, 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 dale Pausa Bien 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 Bien, ahí como estoy Sí Plancha lateral Sí, dinámica Dinámica El que no puede Acordate que cruza los pies Sí Acordate que cruza los pies El que no puede Apoya los dos pies Sí Levanta la cadera Y Lo vemos Listo Vamos, dale Vamos, te digo Cambiás el perfil Bien 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 Ahí va Trata de no rotar tanto el tronco Trata de no rotar tanto el tronco Trata de no rotar tanto el tronco Pausa Cambiás el perfil Pausa, cambia de perfil Divino Mi mejor 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 Bien 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 Dale Pausa 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 Bien Ahí como estoy Sí Es final de Superman Ya saben cómo es Altermado El cruzado ¿Listo? Sí Pero alguna Vamos, dale Bien Vamos, pasa nada Dale 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 Bien 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 Pausa Bien, 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 bien ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien, no? ¿Estamos teniendo calor? ¿Estamos para laburar? Plancha Ahí, plancha cruzada Me toco hombros Me toco Rodilla Me acomodo Posición de plancha alta Arriba Arriba Va, dale Dale Bien Bien Pausa Pausa Bien Bien, 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 bien Me doy vuelta Boca arriba Puente glúteo Unipodal Una pierna De esta hacemos 20 por pierna Bien, bien, bien hacia arriba La pierna bien extendida Pablo, es dinámico, ¿no? Sí, señor 10 Perdón, no, 20 10 por pierna 20 total Cuando quieran Me meten Proof Quedan 10 Sí, sí, sí Estaba viendo eso Seguimos bien 30 por 20 Después necesito Listo No, para ahora Para un rato Bueno, estén Aguízame Cuidado Ale, ¿cuándo es la final de la barra Champions? El próximo jueves Pablo ¿Estará el tonto en cama, eh? El lunes es mi cumple Y quiero trabajo con pelota Buena presión, eh Buena presión Exijo trabajo con pelota Ahí vas a tener trabajos con pelota ¿Cuenta como regalo? A las 4 fue todo con pelota Bien Arriba, me paro Sí Vamos con esa buena guía Sí, bien marcada la bisabra Agarrate acá Sí, manos cruzadas Manos cruzadas Sí Y los hombros Extiendo Hacia atrás Derecha La espalda ¿Sí? Subo el trago Hacia atrás Subo el trago Dale 12 ¿Cómo Pablo? Que no te está viendo Eh, como no digas Misabra la cadera Con los pies Apoyados Yo el lunes te aseguro Ancho de hombro, Juli ¿Ancho de hombro, Juli? ¿Qué, Ale? El lunes para tu cumpleaños Te aseguro pelota Sí Me podría usar para Paratela ¿Hasta dónde me ve para estar derecho? ¿Hasta dónde me ve para estar derecho? Bien, Toto Si le metemos la muerte Van a odiar tu cumpleaños Si no Bien, Nico Bien, Nico Nico, está mejor eso, eh Ahí no te doles tanto Tranquilo, Toto Ahí va, Nico Hasta ahí Bien marcado, Toto Bien, ahí va Son 12 Acordate que son 12 Bien, Dante Listo, Pablo Arriba Sí Terminó bien esto acá Arriba, terminó bien esto acá 10 por pierna Perdón, 12 por pierna 12 por pierna Bien extendido Para trabajar Suas Bien Bien Listo, vela Bien Último, último Ya casi arrancamos Volcamos a la cadera Seguido de atrás Sí Que es la bisagra Pero con Superman Poner a hacer la pierna Más atrás, Toto Más atrás, Toto Ahí va Vení con el reverso de brazo Ahí va Miguel Santino Pablo, el cruzado, ¿no? El brazo Sí, señor Como Superman Listo, Pablo Listo Listo, hombre ¿Coti tiene una duda? Sí, sí Porque yo no sé Con quién pie lo hice Bien Perfecto Arriba Buen baile, Nico Arriba, arriba, arriba Activo en el lugar Activo en el lugar ¿Sí? Voy a sacar un pie hacia afuera Un pie hacia afuera ¿Eh? No llega a cruzarse ¿Sí? Ahí, activo Un pie hacia afuera Con el saldito ¿Se entendió? No Bien Un saldito como referencia Un pie hacia el lugar Y el otro hacia afuera ¿Sí? Cortito, cortito Pablo, uso de referencia La baldosa Saco un pie Claro, perfecto 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 Con un saldito Con un saldito ¿Listo? Entrenamientos para el baile Vamos, dale Estamos preparando Dale, dale Dale, dale Dale el saldito Dale el saldito Dale el saldito Bien 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 Cambia la pierna Cambia la pierna Con el otro pie Dale Bien 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 Dale Dale el saldito Dale el saldito Dale el saldito Pausa En el lugar activo ¿Sí? Usa como referencia La baldosa Bauti Si querés ¿Sí? Abre y vuelvo Abre y vuelvo Abre y vuelvo Y bien dinámico Listo ¿Listo? Va Tratá de no chocarte los tobillos Bien Dale 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 Abre y vuelvo 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 Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Dale Dale Bien Aflojo Bien Bien En el lugar activo En el lugar activo ¿Esto es en puntita de pie o no? ¿Sabes cómo tengo los temelos? En puntita de pie Activo Así Hacemos un split Ahí Tijeras en el lugar ¿Listo? Vale ¿Qué cosa? Pela Tijeras en el lugar Pausa Si Cortito Cortito Ahí Usamos una línea Tengo referencia Con un pie Bien cortito Bien cortito Bien cortito Bien cortito ¿Listo? Va dale Cortito Cortito y dinámico Cortito y dinámico Cortito y dinámico Bien 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 Mantengo 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 Cambiate Va Dale Mantene 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 Pausa 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 ¿Eh? ¿Sí? Salto de gemelos Hacia adelante Cortito Y vengo Y vengo Adelante de atrás Adelante de atrás Vale Un salto de gemelos ¿No? Sí Salto de gemelos Adelante de atrás Cortito Cortito Adelante de atrás Ale 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 Tengo 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 Pausa Último Se va a cerrar la sesión Y luego vamos a entrar Terminamos este Lateral ahí Cortito ¿Sí? Muy marcado ¿Listo? Vale Lateral 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 No alto No alto Juli Cortito Bien Diego Pausa Entramos por los mismos códigos Chicos Que se está por Y seguimos ¿Qué pasa Dante? No hace nada más Dale Bien Toto Ahí está entrando Toto Zahir L2 Bien Dale nomás Listo Perfecto Vamos a ubicar los colores Como última activación Encuadrado Vamos a trabajar Encuentando lo que es el salto Ubicamos los colores Encuadrado Sí señor Papá 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 ¿Qué? ¿Qué dijo? No Deja ¿Estamos? Bien sencillo, ¿si? Giro hacia la izquierda o bajándose a la derecha o voy a cabecir el color ¿Estamos? ¿Cómo Pablo? ¿Cómo Pablo? Giro hacia la izquierda o bajándose a la derecha o voy a cabecir el color Por otro lado más que en mi lado Claro que la tarjeta chilena, ¿eh? ¿Entendió? Listo, activo en el lugar, activo en el lugar Bien, 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 bien ¿Pablo un cuadrado? Izquierda, no, sin pelota, dale, izquierda, 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 izquierda Rojo, venga, izquierda, dale Bien, verde, azul Bien, dale, bien, rojo, amarillo No está entrando adelante Izquierda, derecha Rojo, verde Pausa Bien, perfecto Bien, 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 perfecto, perfecto, perfecto Adelante, atrás, izquierda, derecha Voy de color a cabecear A ver, un poquito de pausa Adelante, atrás, izquierda Voy de color a cabecear, ¿eh? Ah, esto era como si íbamos antes que después nos volvías loco que cambiabas si era adelante ibas atrás Claro Listo Activo, dale Adelante Adelante, izquierda Atrás, derecha, adelante Uh, se te arregló Sí, terrible Atrás, derecha, adelante, rojo, verde Izquierda Izquierda, izquierda, derecha, atrás, azul Bien, Nicodo Bien Bien Amarillo, verde Amarillo, verde Izquierda, derecha Adelante, atrás, izquierda, derecha, verde Se cerró Verde, amarillo, azul ¡Pausa! ¡Pausa! Se me entraba, ¿no? De repente escucha De repente escucha bien y después Derecha y izquierda Lo puse más complicado por eso Izquierda Bien Acomodamos los colores en fila Los colores en fila Amarillo y azul no pueden estar juntos Porque produce un bloqueo neuronal Que no permite pensar a la gente con esos colores No, Ale, que está Estoy mirando a Mael A ver qué está haciendo Porque está acercando los colores azul y amarillo Produce un bloqueo mental De la neurona No permite viajar La información hacia el músculo No lo trago acá que no hay por los colores ¿Azul y rojo se puede darle? Por supuesto, azul y rojo siempre juntos Pablo ¿Qué? ¿Azul y rojo no? Atrás no tengo los colores ¿Eh? Atrás mío Ahí, Pablo Lo voy a poner atrás Perfecto Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a estar sentado de espaldas al color Sentado de espaldas al color ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo te veo de color? Me levanto Me levanto Me levanto Reacciono rápido de color Salto a cabezer sobre el color Vuelvo Me siento ¿Sí? ¿Qué? No te escucho, Paul Estaba como... Pablo ¿Sí? Hey ¿No hay que ponernos del costado? ¿Sí? Los colores ¿Sí? Nico Ponernos del costado Están derechos tus colores ¿Qué observador? ¿Vos no decís el color o decimos nosotros? Eh, le digo yo porque si no, me va un poquito fácil Si lo decís vos ¿Cómo? ¿Cómo es, Pablo? Milaneso, viejolo Me siento Cuando te diga el color Me levanto, giro, voy a cabezer el color Vuelvo y me siento ¿Listo? Sentadito, sentadito, sentadito ¡Arriba verde! ¡Arriba verde! ¡Bien, bien! ¡Vuelvo, me siento! ¡Vale! ¡Rojo verde! ¡Buen salto, Juli! ¡Dale! ¡Bien! ¡Vuelvo, me siento! ¡Amarillo, me siento! ¡Bien, Jalan! ¡Arriba, dale, Jalan! Sentadito, dale, dale ¡Me siento! ¡Verde, amarillo, azul! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pausa! ¡Pausa, pausa, 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 pausa! Amante y la gorda Se le quedó clavado La cámara y de repente Cuando arrancó Lo vi lejos, viste Se teletransportó, Mati ¡Nico Lobo! ¡Nico Lobo! ¡Bien! ¡Ale! ¡Poco abajo en el piso! Falta poco, Nico Estoy contando los días, viste Y claro Cuando me doy cuenta Falta supuestamente menos de un mes Porque arrancamos el 24 ¡Tachando el calendario! ¿Sabés que sí? ¿Te muestro mi heladera? ¡No! ¡Me muero, me muero! ¿En serio? Después te pones una foto de mi heladera Dale, manda foto después, dale ¡Tachando todo! ¡Tacho todo! ¡Boca abajo! ¡Sí! ¡Cuerpo a tierra! ¡Me arrastro! ¡No, mentira! ¡Boca abajo! No es fútbol, Pancos, no de militar ¡Claro! ¡Boca abajo! ¡Sí! ¡Cuándo! ¡Te digo! ¡Vengo boca abajo! Pablo, te trabó todo, soy yo Se trabó todo, no se escuchó nada ¡No! ¡No! ¡Pancas! ¡Pancas! ¡No! ¡Me han hablado ese! ¡Deja! ¡Está morse! Pablo, deja de robar internet al vecino Si, el vecino, ahí justo cayó el vecino Y justo se me cae el internet, Pablo, deja un salvo a fan Ahí está, ahora se me escuchó Dale, encendí Ahora sí, ¿no? Si Bien, perfecto Lo que pasa es que se dice el depósito a Telecentro ¿A quién no amenazaste? A mi nene, que está a full con los jueguitos Bien, ahí nos vamos, chicos, escúcheme Boca abajo, como le dije recién Cuando le doy color, me paro, voy a tocar el color, vuelvo y me acuesto No salto esta vez, voy a tocar el color, vuelvo y me acuesto Está bien Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, hermanita de Bauti Te está saludando Decirle hola 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 ¿Cómo estás? Quería saludar a Nico Hola Nico, saludala Nico Dile hola Nico ¿Cómo estás, nena? Mirá, ahí está Nico Acá estoy, nena Pablo Bien, seguimos chicos Boca abajo del piso Boca abajo del piso Listo Antiguo de boca abajo del piso le voy a decir cualquiera Me quedo ahí en el piso Arriba azul Toca azul Toca azul Dale Muy bien, muy bien Eso, ahí va Boca abajo Bien Te maté Bien Verde, amarillo Bien, dale Bien, bien Ahí va Vuelvo boca abajo Bien Verde, naranja Bien Bien Voy a tocar el naranja ¿A dónde vas a ir? Bien Voy a tocar el blanco Voy a tocar el negro Voy a tocar el verde Bien Bien Vuelvo objeto, que es marrón Negro Violeta Arroja azul Bien 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 Último, dale Último, último Rosa, naranja Vaya Vaya De varios que se mojeron, eh Bien, bien, bien Marrón Negro Osa Bien Así lo van a llevarle Pausa ¿Qué pasa, Nico? ¿Viste cuando me senté? Digo, me estaba con todo el... Me tené el dedo chiquito con el mueble ¡Ay, qué bien! Es horrible Es horrible ¿Vos sabés la historia? ¿La conocés a Santi Canizares? Qué agradable es usted Yo no Bueno, era el arquero de la selección de España En la selección de España Arquerazo, eh Titular para Mundial 2002, ¿no vale? Sí, 2002 Titular, pero arquerazo Creí que era el arquero de Valencia En ese momento ¿Cuánto? ¿Tres semanas antes del Mundial, más o menos? Tres semanas, creo Sí, un mes Tres semanas, dos semanas antes del Mundial Estaba bañando El muy ganso Cuando sale Se perfuma Se le cae El perfume En el pie Fractura No juega al Mundial Porque se le cayó Yo me fracturé Dos meses O un mes Por jugar a la lucha Ah, sí Bien, igual Bien, igual 100% Me subí arriba a mi hermano Y cuando él se paró Me caí Me rompí toda la clavícula ¿Te cuento algo peor? Ah, mientras iba corriendo Me cortaron el sillón Te lo juro Que escuché el ruido de la clavícula Te lo juro Ah, qué feo El crack El crack Yo tuve la mamá Un compañero en el colegio Hace unos años ya Que se cayó en la ducha Y la agarró una CB No, no Por ahí la agarró una CB Y se cayó en la ducha Lo digo peor Yo tengo una madre Una pala de leche Ya se están volando Vamos, vamos, trabajador Vamos Aproveché eso Para Me diste un montón Pablo Para hacerlo Nico Tenés cuidado Tenés en cuenta Que cualquier pelotudete Puede lesionar Sí, sí, sí Yo sé Eso Tienes cuidado Escúchame Vamos a preparar la silla Ok Sacamos los colores Sacamos los colores Sí Vamos a trabajar una silla Trabajo central El día de hoy 20 por 20 Dale Perdón 30 por 20 Pablo Lo peor lo mío Que primer día de la colonia Mira Te lo pico Primer día de la colonia Peleando contra un gordito Caímos adentro de un pozo Y me quebré Cayó el silla mío ¿Por qué tan gráfico? Con un gordito Y el próximo año Subiendo al micro Me clavo un tornillo así Oxidado en el medio del pie Nah Toto Pepe Vos tenés una suerte Pincha de qué Dejado Pará Me casaleas Así ¿Qué pasa Toto? Pará Con los goles Soy peor Bien Escuchame El primer ejercicio Se lo voy a explicar ¿Sí? Se lo voy a explicar Bien ¿Te acuerdas? Vamos a trabajar sobre el salto Si necesito ahí Que me presten atención ¿Sí? ¿Te acuerdas? Nosotros hacemos siempre Salto de gemelo Retrocedo Vuelvo al lugar Bien El primer ejercicio Va a ser Salto lateral de gemelo Salto lateral de gemelo Vuelvo al lugar Y como si fuera Rodeando una tortuga Al otro lado Salto lateral de gemelo Vuelvo al lugar ¿Está entendido? Primer ejercicio Bien Segundo ejercicio Guilla Este ya lo conocemos ¿Sí? Salto Salto Y subí al banco Más salto Cambio Salto ¿Sí? Dos saltos a cabecear En el lugar ¿Sí? Dos subidas al banco Dos saltos a cabecear En el lugar ¿Sí? Lo subidas al banco Son con salto Sí Bien Hago dos subidas al banco Y salto a cabecear Exactamente Pero las dos subidas Con salto Me dejo caer Mantengo dos segundos Me puso de nuevo Y vuelvo a atterrizar ¿Sí? 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 Bien Bien Este es el próximo Sentado en el piso ¿Sí? Sentado en el piso Tiro Voy a atravesar un perfil Con el asunto Me levanto Tanto Acabecear En el otro perfil ¿Sí? Y el último ¿Cuántos ejercicios son? Y el último Son Dos ¿Sí? Vamos a hacer Dos escales laterales O sea Uno Dos Voy a cabecear Hacia la derecha Vuelvo Uno Dos Voy a cabecear Hacia la izquierda ¿Se entendió? Me desplazo lateral Voy a cabecear Hacia la izquierda Todo esto Van a hacer unas moicas Cuatro voltitas Estos ejercicios ¿Cuántos ejercicios son? Son cinco ejercicios Cuatro voltitas ¿Sí? Dos minutos de trabajo Treinta Dos minutos Tinta de trabajo ¿Cuándo? ¿Dale? Primer ejercicio Vamos Preparado Cinco segundos Salto lateral Vuelvo al medio Salto lateral de gemelo Vuelvo al medio Pará Sí Vale En el salto lateral Sí Salto lateral Vuelvo como se estuviera rodeando Una tortuga Salto lateral de gemelo Vuelvo como se estuviera rodeando Una tortuga Nada más Perdón Me preparo Cinco segundos Vamos 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 Lateral Totín A su costado Bien 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 Hacia el costado Totín Lateral Eso Vivo Bien Dos días Alango con salto Dos saltos a cabecear Vale Salto Con salto Con salto El salto Pepín Bien Dale Bien Mato Bien 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 Pausa Dale un poquito más Arriba Así que se extienda Nico Sí La pierna Que no quede tan doblada Bien Tercer trabajo Me dejo Caer Mantengo Salto Horizontal Salto Hacia adelante Con los dos pies juntos Pablo Hacemos la caída Que hacemos siempre ¿No? Me dejo caer Sí Me dejo caer Marco la caída Y salto Hacia adelante Va Muy buena Nico Buenísima Nico Bien Pepe Pepe Acordate La caída De los codos Y para Bajar el pico De velocidad De la caída Iba a decir eso Santi Pausa Bien Me siento De espalda Giro Me levanto Voy a cabecear O si fue una jugada Que queda en el piso Pablo Me siento Más allá Si puedo Salto a cabecear Me ven Dale Dale Buenísima Nico Siempre giro para un lado Giro para el otro De que arrancó Bauti Buenísima Nico Cambiame el perfil Bien Pausa Pausa Bien Dos eslalos laterales Y me desplazo Lateral a cabecear Dos eslalos En el lugar Si Me desplazo A cabecear Dale Bien En julio Y sale a la manzana En Santino Dale Pausa Minuto de pausa Minuto de pausa Minuto de pausa Mieguito tiene ganas De hacer la muerte ¿Cuál es la muerte? Te digo unas reganas Una sonrisa de orejo a orejo Alexis también Más que vos o la muerte ¿Cuál es la muerte? La batita A correr Hermosa La muerte De los cuadros Hoy nacemos La batita ¿No? ¿Qué haces? Hoy sí Yo voy a morrer Pablo Ambas son terribles Pero me parece Que la muerte ¿Puede ser? ¿Puede ser? No, entonces no ¿Puede ser? ¿Puede ser? Pregunta Pregunta Bien, manda 20 segundos Salto lateral Segunda Segunda Vuelta Segunda 5 segundos ¿Me preparo? Dale Me agrego Me agrego Dijo lo vaso Milaneso Dijo lo vaso Pausa Dos subidas Al banco Con salto ¿Sí? Y salto Cabecear Horizontal Hacia adelante Mirá la gamba Que tiene Nico Dale Arranca Vale En juego Más arriba Nico Más arriba Más extendida La perna Eso Ahí va Arriba Al banco Dale 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 Sí Al banco Vamos Pepe Bien 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 Me dejo caer Aterrizo Mantengo la posición Salto Hacia adelante Horizontal Pepe es el encantador de perros Jejeje El grande Pepe Aterrizado Vale Bien 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 Santino No hace falta Que vuelves En el slalom Vamos a ir Tenés que saltar Hacia adelante Con los dos pies Con los dos pies juntos Bien Pausa Me siento giro Saldo a cabecear Ya hay señales Ya hay señales De que se va a volver Porque Por ejemplo Robert Rojas Y Quintero Ya volvieron De sus países Dale Arranco Claro Porque arranca Fútbol Profesional A entrenar Como está Pautado Claro Todo de agosto Mi bautista Dale Dale Más rápido Más rápido Ahí va Pausa Bien Cuatro slalom laterales Perdón Doce slalom laterales Salto a cabecear Hola Pela Acá estoy ¿Cuánto tiempo? Por luego ¿Vale? ¿Cómo vale? Justo me llamó mi abuela Por ese Y como me iba a... ¿Vale? No hay problema Toto Pensamos que había Visita al interior El conurbano ¿No? La profundidad El conurbano Bien Diego Pausa Pausa Bien Pausa Pausa Un momento de pausa Che Chale Rojas Sí De sexta Sí Me mandó una foto Tomando apuntes De lo que estaba De la chava que estaba dando ayer ¿En serio? Sí Porque me dijo Que no podías Ahora Que tenía que estudiar Y que lo iba a dar después Y me mandó Una foto Tomando apuntes Ale ¿Qué es? Eh Roberto Está entrenando Facu No ¿Roberto? No Sí ¿Facu? ¿Facu Moreira? No, pero avisó ¿Quién? ¿Fago U? No Tampoco ¿A la Garcete? ¿Garcete? Tampoco ¿Por? Algunos avisaron Otros no ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Facu ¿Sabés por qué? ¿No entrena? Sí No pasa nada Ah ¿Algo? Te digo ¿Sí? ¿No sé? Ah, eso sí Ya sé Bien Me preparo Tercer vueltita Mirá vos No lo puedo crecer Se va ruso ¿Qué? Caracate No me lo permití ¿Al final del Zenith? ¡Boludo! Sí Se cae Ah, boludo Qué bueno Sí Qué jugador Brazos Tremendo Tremendo crack Encima tiene unos cheches Que a mí me gusta en los ojos Y si no lo pagan Si no lo pagan Va a ser difícil Que se queden Claro Ale Pablo ¿Sabés quién también volvió? De La Cruz La Cruz ya está acá Vamos, Nico ¿Viste quién se va de boca? Ojalá que Mauro No, Villa Vamos, menos charla Más trabajo Vamos, Ale Salto lateral Aprovecha Que nos gusta el fútbol Viejos, Lobo Venga, hablá El trabajo Dale, Pepe Más dinámico, Pepe Más dinámico, Pepe Dale No subidas al banco Con saldo Más saldo Horizontal Vamos, Ale In 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 Me dejo caer Mantengo salto horizontal Dale Bien, me siento, giro, salto a cabecear La ventana ¿Por qué será que me llena tanto la rueda? Estás absorbiendo mal el impacto Paramos a uno Encima las dos rodillas, no hubo Pausa, porque estás viejo, Mati No, igual ya das cuenta de eso Me choqué la rodilla contra el piso Bien, perdón Último trabajo, cuatro snalom Dos snalom, salto a cabecear lateral Mati, tenés que absorber mejor el impacto Punto de pie siempre, no tanto con el talón Arrancó, dale viejo lobo Vamos Bien, pausa, 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 pausa Sacamos la silla Sacamos la silla Y les voy a explicar los próximos trabajos Y cerramos el cien y volvemos a abrir, ¿sí? Vale Primero les explico y después cerramos Bien De esto vamos a hacer solamente dos vueltas Vamos a trabajar con el impulso Del primer paso de aceleración Primero Dos vueltas Marco Impulso Del otro lado Marco Impulso Hacia adelante Lo más adelante que puedo ¿Sí? Pablo, mostrarlo luego, por favor Sí Para que no se mueve, ¿no? Ahí Sí, marco Impulso ¿Sí? Vos lo vas a marcar Impulso O sea, adelante Lo más que puedo Pero no es estocada cuando marcas, ¿no? ¿Qué? No es estocada cuando marcas En carrera Con triple extensión Del pie de atrás Impulso Ahora, fuerza El empujo del pie contra el suelo ¿Sí? Segundo ejercicio Me dejo caer hacia adelante ¿Sí? No con las brazos arriba Si no llega en posición Me dejo caer hacia adelante Impulso ¿Sí? Me dejo caer hacia adelante El cuerpo hacia adelante Impulso ¿Sí? ¿Se entendió? Como siempre, pero más el impulso Exacto Exacto Pero nada más que no No hago los brazos arriba Ya me dejo ahí Voy cayendo hacia adelante Marcado Impulso ¿Sí? ¿Sí? Tercer trabajo Lo complejizamos un poco Me desplazo ¿Sí? Dos desplazos laterales Marco Impulso ¿Sí? Solamente trabajo con el impulso No con la aceleración No con la aceleración No con el impulso ¿Sí? Prélimo trabajo Salto a cabecear Marco Impulso ¿Sí? Último trabajo Voy a hacer dos impulsos ¿Sí? Uno con un pie Y el otro con el otro pie O algo de espaldas Solamente eso Cerramos y volvemos a entrar Dale Vamos a volvemos a entrar Con más adelante que puedo Con la mayor fuerza que puedo ¿Sí? Vamos a trabajar de esa manera Con un pie Y después para el otro lado Con el otro No acelero Me impulso nada más ¿Sí? No acelero Apoyo Me impulso Hago fuerza Del pie contra el piso Me parece la muerte es Iván ¿Puede ser? La muerte ¿Pero cómo arranco? Perdóname, Pelá O sea, el arranque Antes del impulso ¿Cómo es? O sea, con el ancho De uno O sea, tenés marcado el feto Para la partida ¿Sí? Ah, ahí Y ahí salís Impulso ¿Sí? Perfecto Cambio el lazo De impulso Está bien, gracias Trabajamos sobre el primer paso De aceleración Cuando quiera salir Bueno, vamos Cinco segundos Tres Madre La muerte Bien La muerte hoy ¿Vas a acordar De los titanes en el ring? Bien, Nico La muerte Bien ¿Aterrizo con una? Sí Bien, perfecto Bien Me dejo caer hacia adelante Con los brazos ya marcados Y me impulso Mi trabajo es en el impulso Primer paso de aceleración Importantísimo Dale Me dejo caer hacia adelante Y impulsate, Nico Así pero impulsate Eso Buenísimo Bien Juli Juli Bien Me desplazo a lateral Y me impulso hacia adelante Me desplazo a lateral No desplazo a lateral, Nico Cortito Cortito Es que no lo vi por eso Estaba tratando de ver si algún compañero lo hacía Impulso Ah, ahí sí Mira, perdón Impulso Sí Ahí nomás Salto a cabecear Sí Salto a cabecear Impulso Listo, Nico Listo, Nico Vale Vale Bien Toto Santino está tratando de conectar el audio desde hace tres sesiones, más o menos El verdadero viejo lo vaso Pausa Dos impulsos seguidos, sí Cambiando la pierna Dale Ah Bien 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 Pausita Un minutito de pausita Último de esto Y ya trabajamos todo con pelota Y ya trabajamos todo con pelota Ya terminamos con pelota Ale, ¿cuándo es la vuelta de los premios? Semana y viene Ok La gloriosa vuelta Semana y viene vuelven los premios Tenemos vacaciones de invierno Pablo, después tenemos Sanchito con pelota, ¿no? Sí, señor Vamos mañana, Barra Champion La Barracha Vamos, Tottenham Vamos, PSG, la puta madre Vamos, Toto, ¿eh? Bien 15 segundos Primer impulso de aceleración Primer paso de aceleración Empujo el pie contra el piso Usted está muerto No puede opinar La muerte ¿Cómo te miraste con la muerte? No te vi No te vi tirado en el piso ¿Y tú eres el cuero de queda? 5 segundos Primer paso de aceleración Empujo el pie contra el piso Dale ¡Dale! Bien 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 Bien, Nico Esta es ya la segunda serie, ¿no? Sí, señor Ah, ok Está viejo lo veando No, no, güey No Si no, me confundí al ejercicio Bien Me dejo caer hacia adelante Si rompo la inercia Rompo hacia adelante Y pulso Dale Dale Me dejo caer hacia adelante Y salto Salto no, perdón Me impulso Bien Me desplazo lateral Impulso Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos Vamos, estamos bien, dale Dale, que estamos bárbaros Vamos, Nefi ¿Está bien? ¿Está bien, Nefi? Sí ¿Eh? Sí, lo traigo en la foto Sí, lo traigo en la foto Sigue bien Bien Salto a cabecear En el lugar Impulso hacia adelante Eso Eso, bueno, Nico Dos impulsos Dos impulsos seguidos Ya terminamos Ya terminamos Bien, bien La mamá de Bauti Bien, vamos Dale Fuerte, fuerte ¿A qué hora? Pausa Pausa, 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 pausa Minuto y medio de pausa Agarramos la pelota Agarramos la pelota Último trabajo Cinta Batista Chiquitito todo con pelota Mientras están en pausa Les explico Primer ejercicio Cuatro slalom en el lugar Más gambeteo y vuelta ¿Sí? Dos saltos de gemelos En el lugar Gambeteo y vuelta Dos saltos a cabecear en B Gambeteo y vuelta Impulso como recién con un pie ¿Sí? Vuelvo a buscar la pelota Y de vuelta van metiendo Dos saltadillas con salto Y de vuelta van metiendo Ahí va Se me fue Para, para, para Se me fue la pelota Y acá está Skipping lateral ¿Sí? Y de vuelta Y de vuelta van metiendo Skipping frontal Vuelvo a buscar la pelota Y de vuelta van metiendo Avanzo en slalom Y de vuelta van metiendo Y de vuelta con pelota Al último Todos estos ejercicios Una vueltita ¿Estamos? ¿Estamos por hoy? Juli ya está sentado Arriba Juli, arriba Que acá gran hermano ve todo Bien Primer ejercicio Yo se lo voy repitiendo Igual se lo voy repitiendo ¿Sí? Cuatro slalom en el lugar Gambeteo Y de vuelta ¿Sí? 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 Bauti vieja viejo lo vaso? La banda de la hermana Mirá Que grande La hermana tapando ahí No pasa nada No dale Cuatro slalom en el lugar Y de vuelta gambeteando Dale No hay problema No hay problema Bauti No te enojes No 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 cargando Bien Bien Quiero ver creatividad Quiero ver creatividad Gambetea a tu hermano Bauti Tiene Pausa Dos saltos de gemelos Y de vuelta gambeteando Tiene oposición Bauti Mirá Hay que gambetear En la cocina Va De gemelo De gemelo Nico Y de vuelta gambeteando Dale Ahí está Ahí está Dibuje maestro Bien 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 Durazno Fijá Tu pantalla Bauti Pausa Dos saltos A cabecera en B Y de vuelta gambeteando Salto a cabecera en B Y de vuelta Va Y de vuelta Va Que no te la saque la pelota Porque va a quedar Para la postería ¿Cómo está Nico Con esa No Nico Ese caramero Lo vuelve La de Carrascal Pausa Salto frontal Unipodal Como con el impulso Y ambeteo Cinco Vale Vale Salto con el impulso Vuelve a buscar la pelota Y ambeteo Vamos Toto Vamos Toto Quiero ver esas pisaditas de futsal Dale Bien Pausa No apagué Dos saltadillas con salto Y de vuelta Gambeteando No apagué la cámara Santi Que me gustan tus gambetas También Vale A mí me gustan las gambetas De Diego Vale Dale Es saltadillas con salto Y la de Zahir también Uh Se mandó una Lo que me pone Dos saltadillas con salto Dale La Zahir Y de vuelta Gambeteando Después va a contar una La pausa Pausa Esquipi lateral Y de vuelta Gambeteo Vale Como Pablo Va dale Esquipi lateral Y de vuelta Gambeteo Dale que ya termina Bien 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 Pausa Esquipi frontal Vuelvo a buscar la pelota Y de vuelta 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 Vale ¿Qué estás haciendo? Bien Buenísimo 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 Bien Adelante Bauti Tiene asistente Bauti Con la pelota Que no te saque la pelota Bauti Pausa Último Dos trabajos Avanzo en slalom Vuelvo a buscar la pelota Y gambeteo Va dale Ya salió Ya salió Bien Juli Bien Juli Avanzo en slalom Avanzo en slalom Avanzo en slalom Avanzo en slalom Avanzo con 4 slalom Hacia adelante Pausa Pausa Último Y de vuelta Con pelota Vale Último Y de vuelta Con pelota Vetele que es el último Y de vuelta Traslado 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 Hay que gambetear En esa cocina Bauti Pausa Final Pausa Final Pausa Final Pausa Final Muy bien Laburado Muchachos Ale Tiene Patea De ella Patea Fue 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 Ale Se pasá Por cortar La luna Wey ¿Cómo Se te va por cortar La luz? ¿Cómo sabes Cuándo Se te va por cortar La luz? Una aplicación Yo conozco La aplicación Se llama Bifo Lobo Vale Muchachos Tienen el PC Dale Alexis No pasa nada Tienen el PC Para contestar Y contéselo Aperan puedan Nos vemos Mañana Muchachos Que está La Barra Champions Vamos Chao Vale Buena aplicación La aplicación Dejo Lobo Ya le sabemos Ahí Ahí Vamos No cierren No Mañana Mañana No No